Bueno chicos, os he traído a mi sitio favorito para hacer su marimino, os va a encantar Viento hacia aquí Rema un poco para allá más, rema, rema, dale para allá Y aquí en esa cima, aquí os va a encantar Podrías haber traído una barca de motor, macho No, 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 tiene más encantos si es de remo Vaya frío hace Venga, aquí vale Venga, aquí Me tiran el neopreno de aquí de la casa Aquí mismo, venga Ahora, ¿qué hacemos? Venga, para adentro ¿Nos tiramos al agua? Sí, sí, venga, al agua no, al agua no ¡Cabrón! Ya les decía yo que el remo había desaparecido Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es Mindfax Bienvenidos a Mindfax Donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología Y de qué es esa cosa que parece agua pero en realidad no es agua Y podemos acabar muy mal si la confundimos con el propio agua Sergio Cordero, mira que no decirlo antes Bueno, es que pensaba que lo habíais visto y que lo habíais olido Estoy más ligerito, me siento... Lógicamente, es un peeling que se ha hecho muy bueno Jesús Callejo, ¿eres el único que no he saltado? No, yo cuando vi que el remo se desintegraba... Has hecho bien Sospeché Has hecho bien Alberto Espinosa, ¿cómo estás ahora? Pues mira, tengo la piel como la de un bebé Ya En formación Yo mira, lo tengo de cintura para abajo, no tengo nada más que hueso Mira qué bien Te vas a ir los pantalones ahora He perdido 20 kilos Bueno, recordamos que experimentos humanos aparte Mindfax tiene un objetivo que es ayudar a personas que lo necesitan Y más aún en las fechas a las que nos estamos asomando En las navidades, Sergio Sí, bueno, ya sabéis que Mindfax es una máquina de hacer el bien y hacer buenas obras Y este mes seguimos agradeciendo al Laboratorio Suavinex y a la Farmacia Parque Sur Su donación desinteresada de material pediátrico para aquellas familias que lo necesitan Es la hora, Mindfactors, de sumergirnos Cuidadito, ¿en dónde os metéis? En los océanos alienígenas ¡Al agua! Al agua pato que vamos, claro que sí Y esta es una cosa muy curiosa Cuando hablamos de la exploración espacial De lo que hay más allá de las fronteras de nuestro planeta Hay mucha gente que le chocará ¿Por qué siempre se busca agua? ¿Qué necesidad hay de buscar agua con la cantidad de planetas, de galaxias, de constelaciones, de cerveza? De verdad, con la cantidad de cosas importantes que hay ¿Por qué se busca con tanto ahínco el agua? Muy fácil, porque lo que se busca es la vida Y para eso tiene que haber agua Exacto Tal y como nosotros lo entendemos, la vida es imposible sin agua Por eso lo primero que buscamos para encontrar esa vida, como dice Jesús Es que haya agua en la zona que estemos explorando ¿Hay mucha agua fuera de nuestro planeta? Mucha Mucha Más de lo que pensábamos Sí, pero eso es una investigación en evolución Si este programa lo hubiéramos hecho hace 50 años Diríamos que prácticamente no hay agua en el sistema solar Y mucho menos si nos vamos más lejos Pero a medida que se van mandando distintas sondas Tanto por la NASA como también por otro tipo de instituciones Pues nos estamos dando cuenta de que Lo raro es que no haya agua en alguno de los satélites En alguno de los planetas Fíjate que estamos hablando también de planetas gaseosos Que tiene nuestro sistema solar Bueno, pues en distintas formaciones Claro, pues estamos hablando de agua Muchas veces el agua no tiene el mismo componente de H2O Que tiene en la Tierra O no es el agua que nosotros entendemos Porque estamos hablando de líquidos En algunos casos estamos hablando de océanos de metano O de hidrocarburos Pero bueno, que en todo caso Hay como superficies acuosas Tanto en la superficie como en el interior De muchos de estos planetas O satélites, sobre todo en los satélites Los que son rocosos Donde los científicos se están encontrando Con auténticas sorpresas Porque claro, hay satélites Que es un mar prácticamente de hielo Pero si hay hielo En algún momento hay microorganismos Por lo tanto, hay vida Vida en sentido muy amplio Como lo podemos entender Y eso abre las expectativas Para nuevas exploraciones Ya sabes que todas las exploraciones espaciales Son muy caras Y hay que compensarlas Hay que justificarlas Bueno, qué mejor que justificarlas Que saber que podemos encontrar vida En lugares donde ahora mismo está activa Porque se sabe que hubo vida, por ejemplo Y hubo agua en Venus Pero estamos hablando de hace 2.000 millones de años Que luego se desecó En fin, por la atmósfera tan desa Que tiene de anidrocarbónico Que hubo agua Y que hay agua en los polos de Marte Eso no hay ninguna duda Incluso están los famosos canales Esos surcos, ¿no? De ríos que fueron desecados Pero que también, ya digo Se ha encontrado agua En los polos de Marte Y que también hay agua En muchos de los satélites de Júpiter O de Saturno Entonces todo eso abre Como os podéis imaginar Expectativas fascinantes Para ver qué tipo de vida Nos podemos encontrar allí En principio Son microorganismos Pero ¿Quién sabe? Kilosa, como diría un italiano Claro, pero ya en esta introducción Has introducido dos elementos Que no sé si son compatibles o no Es decir, por un lado La existencia de agua Y agua como la entendemos nosotros Aquí en la Tierra H2O, vamos a decir Y por otro lado Elementos líquidos Por la acción de la temperatura De la presión Que estén en estado líquido Este segundo caso El de elementos líquidos Océanos Incluso de Lo he dicho de metano Por ejemplo ¿Sería compatible con la vida? El hecho de que haya un líquido Que no sea agua ¿La vida se podría adaptar A la existencia de estos líquidos Que no son acuosos? Claro, ¿por qué no? Claro Estamos hablando de materia orgánica Al fin y al cabo Entonces nosotros tenemos un concepto De los microorganismos En qué estados extremos Además hay organismos extremófilos Que pueden desarrollarse Por eso te digo que Estoy hablando de la vida En un sentido muy amplio No una vida inteligente Estoy hablando de vida Microbiana Si quieres Claro que puede haber Ese tipo de vida Pero eso solo son indicios Los indicios Es que quiere decir Que conocemos Una pequeña parte De lo que contienen Esos satélites A partir de ahí Quiere decir Que si vamos explorando Y sobre todo Vamos indagando Las manifestaciones de vida Nos podemos llevar A auténticas sorpresas La vida tal como la entendemos Está basada más en el carbono Ya dedicamos un programa También al carbono Pero Y que se tienen que dar Unas circunstancias determinadas Normalmente En los satélites No suele haber una atmósfera Pero hay algunos satélites Del sistema solar Que tienen su atmósfera Y que por lo tanto Y hay algunos Que tienen su campo magnético Para que nosotros En nuestro planeta La Tierra Que por cierto Se llama Tierra Cuando realmente Se debería llamar Un planeta agua Porque el 70% es agua Lo cual no deja de ser También una contradicción Pero si tenemos agua Es porque tenemos Un campo magnético Tenemos una atmósfera Que nos protege Del viento solar Y por lo tanto Nos protege De que se desequen Ese tipo de océanos Y nosotros conocemos El concepto de vida Con una estructura Orgánica y química Pero evidentemente Cuando hablamos Y ahora lo comentaremos En alguno de los satélites De Júpiter Donde hay hidrocarburos Donde hay metano No quiere decir Que no exista vida Existirá una vida Distinta a la que Nosotros concebimos Pero que se puede mover A esos niveles Siempre de microorganismos Estamos hablando De acuerdo Eso es lo que te digo Que hace muy espectacular Y muy fascinante Las exploraciones espaciales Que se están llevando a cabo Tanto por la NASA Ya digo Como por otro tipo De instituciones Cada vez más privadas Porque también interesa No solo si hay vida O no hay vida Sino también El concepto Minanarológico Es decir El concepto de Recoger materias primas Y ya sabemos un poco Cómo se las gastan Este tipo de satélites Y no solo satélites Sino también cometas Donde más porcentaje De agua hay Es en los cometas Se han encontrado También planetas Extrasolares Que tienen agua Y en algunos De los satélites De nuestro sistema solar Hay tanta agua Mucha más Que si acumulamos Todo el agua De los seis océanos Que tiene por ejemplo El planeta Tierra Junto con todos los mares O sea que Planetas mucho más pequeños Que la Tierra Pueden acumular Muchísima más agua Entonces todo esto Es lo que ya digo Abre expectativas De aquí A unos 10-15 años Donde todo lo que concebimos Ahora Como un sistema solar Que parece que era inerte Muerto, desértico Donde no había Ningún tipo de vida Lo raro es encontrar A un satélite Que no tenga Ninguna manifestación de vida Entonces en este sentido Como ves El abanico se abre Para muchas exploraciones Que van a ocurrir En breve en el futuro Y antes de mirar Esos lugares lejanos Remotos Ya lo ha mencionado Jesús El caso de Marte Nuestro primer vecino Prácticamente Donde ya se sabe Que ha habido agua No sé si sigue habiendo agua Hoy en día Y que por tanto Podemos pensar Que ha habido vida Correcto Marte Que como bien dices Es nuestro vecino Pues es el primer objetivo Que normalmente sale a colación Cuando se plantea Una exploración extraterráquea Y efectivamente En Marte Como bien ha dicho Jesús Se ha demostrado Que existe agua En sus polos Pero en las últimas observaciones También se ha observado agua Incluso en estado líquido En alguna de sus laderas No hace falta acudir a los polos Para encontrar ese agua Puesto que ya en diferentes observaciones Por los rovers Que están circundando Marte Se ha visto agua En propio estado líquido Con lo cual Se supone Y se sabe Que existe una fuente de agua Mucho mayor De lo que pensábamos en Marte Y como bien decíamos Donde hay agua Puede haber vida En principio Vida microbiana Se da por supuesto Que Marte Tuvo agua en su momento Incluso grandes concentraciones de agua Hace muchos miles de años Pero a día de hoy Podemos encontrar agua En estado líquido Que nos sería indiciaria De que podría haber Esa vida microbiana Y de hecho Cuando hablamos De las últimas exploraciones de Marte Y estas últimas misiones Que se estaban mandando En los programas anteriores Comentábamos Que estos nuevos rovers Que van a ir para Marte Llevan localizadores De esta vida microbiana Que pensamos que podía existir O sea Ya se va a buscar vida directamente Mientras que Las exploraciones anteriores a Marte Eran exploraciones más geológicas No se tenía Esa intención De encontrar esa vida Directamente En las próximas exploraciones Que se van a realizar Ya vamos a ir a buscar Microurbanismos Ya vamos a darnos cuenta De si existe vida Tal y como nosotros La entendemos allí o no Con lo cual Esta es nuestra primera parada En el sistema solar Es Marte Y Marte Pues es prometedora Por así decirlo Los resultados Pueden ser prometedores Dicen los científicos Que se calcula Que un 87% Del agua que tenía Marte Se fue perdiendo A medida que fue perdiendo También su campo imaginativo Y por lo tanto Fue perdiendo su atmósfera Entonces a partir de ahí Es lo que hizo Que se fuera desecando Poco a poco O sea el 86% Pero todavía Hay agua Hay agua Es verdad que es sólida Dentro de lo que son los polos Y lo que estaba comentando Ahora Sergio Parece que también Incluso agua líquida Pero un 87% Se ha perdido Todavía queda Queda un remanente ahí O sea que eso es lo interesante Y además porque lo tenemos Muy cerquita Lo que me sorprende Espi Es que una noticia así Que es algo muy gordo En realidad Y que nos cambia completamente La concepción de nuestros vecinos De nuestros vecinos más cercanos Pero sobre todo Del universo entero Se hable tampoco de ello O se haya hablado tampoco de ello Es lo que llevábamos buscando Durante muchísimo tiempo Sí A veces las noticias Sobre el espacio Y todo esto Pues bueno Quedan relegadas A unos segundos planos Que no salen En los grandes medios En titulares ¿Te imaginas descubrir Que tenemos vecinos? Eso molaría muchísimo A mí me encantaría ¿Te gustaría tener reuniones De comunidad de vecinos Con otros planetas? Me gustaría que hubiera alguien Con cabeza Porque ya que no la tenemos aquí Pues que alguien Un poquito nos guíe Mucho pides Mucho pides Hemos hablado de Marte Hemos hablado de Venus Por supuesto de la Tierra Eso por descontado Pero si miramos más allá Vamos a encontrar Numerosos ejemplos De planetas De satélites De cometas Incluso como decía Jesús Que tienen agua Que lo sabemos Que lo hemos ido descubriendo De una o de otra manera Y que por tanto Podemos entender O deducir Que bien a día de hoy O bien en algún momento Tienen O tuvieron vida En su interior ¿Cuáles? O podría entrar en esa posibilidad Pues eso ¿Cuáles son los lugares Vamos a decir Más prometedores Más curiosos Más llamativos? Bueno, cuanto más miramos Más encontramos Esta es la realidad Cuanto más mejora Nuestra capacidad De escanear Por ese agua En el universo Y el universo más cercano El entorno más cercano Es el sistema solar Más encontramos Entonces Casi por así decirlo En casi todas las lunas O en muchas de las lunas Y planetas Que estamos encontrando Extrasolares Como bien decía Jesús Pues está esa posibilidad De que exista agua Jesús que tiene ahí El esquema Vamos a decirlo Jesús tira un esquema De apunte de colegio Alucinante Hecho a mano Sí, sí A la vieja usanza A la vieja usanza Donde ha resumido Todo el conocimiento Humano En este tema Un diagrama de llaves Espectacular No hombre Tampoco son tantos lugares Lo que pasa es que bueno Yo me organizo bien Esto ya reconozco Que es una deformación Profesional Hazle una foto Sergio Y lo compartimos Es una deformación De cuando yo estudiaba La carrera de Derecho En la Universidad de Valladolid Pues estos eran mis esquemas Sobre todo claro Cuando hablas de leyes Las leyes luego se Subdividen En artículos En capítulos y tal Y bueno Pues esto me venía muy bien Lo que he hecho es hacer Un análisis de nuestro sistema solar Incluso también De fuera de nuestro sistema solar En el lugar Incluso la fábrica Donde más agua hay Y ahora os diré exactamente En qué punto de la Vía Láctea Es como el suministro Casi eterno E infinito De agua Muchísimo más Que en estos lugares Que vamos a hablar Entonces lo he puesto un poco Por cercanía al planeta Tierra Y luego como poco a poco Nos vamos alejando Hemos dicho en fin Lo de Venus En su momento Cuando pudo haber sido Un pequeño paraíso Y ahora es un infierno Marte Lo que acabamos de comentar Si nos seguimos acercando A la Tierra Pues bueno Ya sabéis que está El famoso cinturón de asteroides Este cinturón de asteroides Que supuestamente fue Un antiguo planeta Que por algunas circunstancias Pues explosionó Y se quedó pues en ese En esa cantidad De pequeños meteoros Incluso planetas enanos Como puede ser Ceres Y en Ceres También se ha encontrado Ese agua A través de De las investigaciones Y de los análisis Que nos ha llegado A través de la sonda Down Que significa Amanecer Que se envió Por la NASA En el año 2015 Pues bueno Se ha encontrado Que el 25% De agua congelada Es lo que tiene La composición De este planeta O sea Un 25% De agua congelada Aparte de otros materiales En el cinturón de asteroides Como un montón de pedrolos Ahí dando vueltas Pero no Que no tienen Prácticamente Ningún atractivo Si tiene muchísimos atractivos Porque de hecho Una vez Cuando estábamos hablando De la esfera de Dyson Y tal Pero pues esos pedrolos Se puede crear Una especie Como de escudo protector Incluso pues Para utilizar ¿No? Todos los Todo el Producto energético Que nos puede generar Las piedras Los minerales Y todo lo que podemos Sacar de allí En este caso Ceres También tendría Esa composición De agua Estamos al lado De un agua Congelada Totalmente Y en algún cráter De Ceres En el cráter Orators Dice que se han encontrado Como una especie De Dentro de las fotografías Claro Que todavía no se ha ido allí A investigar In situ ¿No? Pero como unas sustancias Brillantes Que consideran Que puede ser sal Si hay sal Quiere decir Que también en algún momento Hubo agua Agua salada Que se fue desecando Entonces bueno Pues ya está No hace falta ir muy lejos Así que Si dejamos un poco Lo más cercano Es verdad Que ya nos iríamos A Júpiter Donde la mayoría De las noticias Que salen en la prensa Casi siempre hace referencia A los satélites principales De Júpiter Que sería Ganímides Que sería Calisto Y sobre todo Que sería Europa Que ese satélite Ya os digo yo Que nos va a dar Muchísimas alegrías Incluso algunos Contactados ufológicos De esto que ya sabéis Que siempre me gusta Meter noticias De estas así Frikis Hay contactados Como decías tú Más prometedores En este sentido Sí, sí, es el que más noticias Siempre nos está Soministrando la prensa Definitivamente Europa Es el candidato estrella A encontrar vida Fuera de nuestro planeta Es el que El consenso científico Es claro Y nuestra primera parada Para buscar vida Debería ser en Europa ¿Por qué? Bueno, pues eso Es un satélite Que es muy prometedor Porque si bien es cierto En su momento Parecía que había agua Pero era agua congelada Investigaciones distintas Han desmontado Que no exista agua líquida allí Porque la atracción Que tiene El propio Júpiter Sobre el satélite Esa atracción gravitacional Que tiene Está haciendo que su núcleo Que es de hierro Esté en constante movimiento Produciendo calor Y ese calor Es el que hace Que debajo de esa capa De hielo Que es la visible Para nosotros Exista un océano Ni más ni menos De alrededor de 100 kilómetros De profundidad Con lo cual Estábamos computando Que Europa tiene Entre dos y tres veces Todo el agua Que tiene la Tierra Es decir Muchísima más agua De la que tenemos Y como bien decíamos Donde hay agua Puede haber alegría Entonces Ya tenemos el primer elemento Necesario Para que pueda haber vida Que es el agua Sabemos que hay agua Sabemos que hay agua líquida Y sabemos que está Debajo de ese núcleo Perdón Debajo de esa corteza De hielo Que tiene un grosor Entre 3 y 15 kilómetros De acuerdo Debajo de esos Entre 3 y 15 kilómetros Existen 100 kilómetros De agua Además un agua Que es curiosamente Muy similar A la que tenemos nosotros Si le diéramos un trago Al agua de Europa Sería como muy parecido Darle un trago A cualquier agua de mar No me fío de ti Ya con estas cosas Créeme 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 Que está saladita Y está ayudada Parece ser que tiene sal Y que tiene trazos minerales Muy parecidos A los que puede haber En cualquiera de nuestros océanos Con lo cual Ya estamos diciendo Que hay un agua Estamos diciendo Que hay un agua Que es salada Y que tiene Los bloques Que podrían permitir Que hubiese vida allí Es el objetivo Número uno científico Y de hecho La NASA tiene previsto Mandar una misión Que es la misión Clipper A fotografiar Mucho mejor Europa De lo que se tiene A acercarse Y hacer lo que llaman Los flybys Que son vuelos Orbitales alrededor Y a desentrañar El misterio Que puede haber en Europa Que como digo Hace candidato número uno Y casi 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 Se da por sentado Que puede haber vida En Europa Incluso el telescopio Hubble Ha demostrado Porque lo ha observado Que hay géiseres Géiseres de vapor de agua Géiseres vamos Que lanzan ese vapor de agua A 200 kilómetros de distancia Estamos hablando De que tiene que haber Muchísima agua Fíjate lo que ha dicho Sergio O sea Un satélite Que es muchísimo más pequeño Que la Tierra Contiene como mínimo El doble de agua Sumando todos los oceanos Y todos los mares Que tiene la Tierra Entonces esos géiseres Claro Tienen una presión tremenda Y eso es lo que Ahora mismo Estamos observando Y bueno Cuando llegue Esta nueva sonda La Creeper Que en teoría Estaba prevista Lanzarla en el 2020 No sé si al final Se habrá retrasado Se ha retrasado En el 2021 Nos va a dar también Muchísimas alegrías Donde hay agua Y donde hay pelo Siempre hay alegría Y agua calentita Y agua calentita Claro porque por una parte Todo lo que es La corteza La cáscara Por decirlo así Es hielo Es hielo puro Porque ahí está Pero claro Por dentro Evidentemente Y más Sabiendo a través Del telescopio Hubble Que se han observado Estas erupciones de agua Que salen de la superficie Quiere decir Que en el interior Hay agua En otro estado O sea Posiblemente Pues esté en líquido Y que salga Con esa potencia Con esa propulsión De 200 kilómetros De distancia Pues te está indicando De que ahí Va a haber Muchísimas cosas Para descubrir Igual que pasa En Calixto Donde hay océanos Salados Bajo la capa de hielo Que también tiene Y estamos hablando De 200 kilómetros De espesor Que también tiene Calixto Y bueno Y Ganímedes Que también es otro De los satélites Hombre también es verdad Que estamos hablando Del satélite más grande De todo el sistema solar Yo te iba a decir Que estamos pensando En satélites Y podemos pensar En algo del tamaño De la luna Pero no Estos son satelitazos Ganímedes Bueno está considerada La luna más grande Del sistema solar Y además Tiene su propio Campo magnético Con lo cual Eso también le da Una serie de características Y de cualidades Muy propensas A que esta vida También se genere Entonces bueno Pues Ganímedes Con ese océano líquido De 100 kilómetros De profundidad Tendría En este caso Cuatro veces Más agua Que todos los océanos De la Tierra Fijaros Todo lo que nos podemos encontrar Y no nos estamos Volviendo Yo quería volver Un segundo a Europa Porque se nos ha olvidado Mencionar Que Europa Es volcánicamente activa Con lo cual Todavía tiene Más interés Para los científicos Es decir Ya tenemos agua Tenemos sal Tenemos los bloques De la vida Pero es que además Tenemos actividad volcánica Y esta actividad volcánica Podría ser muy parecida A nuestras chimeneas Hidroventales Que hemos encontrado Recientemente Que también es un concepto Que se desconocía Hasta el año 1978 Que es un grandísimo año Grandísimo Grandísimo año Y bueno En aquel momento Se descubrieron Esas chimeneas Que son subterráneas Y que son activamente Volcánicas también Y parece ser Que es una de las Posibilidades Que la vida Se originase Alrededor de esas chimeneas De tal modo Que nuestro conocimiento Anterior era Que para que hubiese vida Tenía que haber luz Porque la fotosíntesis Es un poco la base De la cadena alimenticia Y este descubrimiento De estas chimeneas Vino a poner un poco En duda Esa necesidad De obtener luz Para que hubiese vida Porque en las fosas Donde se desarrollan Estas ventanas hidrotermales Pues no llega a la luz Y sin embargo Existen crustáceos Sin embargo Existen microorganismos Y organismos pluricelulares Esto viene a decir Que nuestro concepto Para que fuera necesaria La vida De que existiese esa luz Pues se ha ampliado muchísimo Y esto es lo que hace pensar A los científicos Una vez más Que Europa es una gran candidata A que exista vida Tanto microbiana Como pluricelular Que esto sí que sería El gordo de la lotería Esa espinosa Que vivir en un planeta Sin luz Bueno pero es que Eso pasa aquí En las profundidades avisales Las criaturas Viven sin luz Y son Como si fueran extraterrestres Tienen luz propia Esas criaturas Son bioluminiscente Eso podría ser Es una de las posibilidades Que existe Y además Europa tiene Otro atractivo adicional Y es que El equipamiento necesario Para explorarlo Ya lo tenemos Porque los batiscafos Y los submarinos Que tenemos Que son capaces de llegar Al fondo de las fosas avisales Serían perfectamente válidos Dentro de Europa La única pega O el único impedimento Sería atravesar Esa corteza de hielo Pero bueno También se ha resuelto En lugar de excavarlo Lo que se haría Sería llevar Una pila nuclear Que por calor Derritiese ese hielo Y haría que Lo que pasa es que Somos muy dados A cargarnos lo que tocamos Sí evidentemente Claro Esa es la problemática Que hay ¿Qué profundidad Habéis dicho Que tenía el océano De Europa? 100 kilómetros 100 kilómetros Sí pero al tener Eso comparado con lo nuestro Que lo nuestro son 12.000 12 kilómetros Sí pero al tener La fosa de las Marianas Claro Al tener una densidad Mucho mayor Y una masa mucho menor Mayor la de la Tierra Y la de Europa Mucho menor La presión sería muy similar La presión sería muy similar A 100 kilómetros De profundidad en Europa Respecto a lo que son aquí 10-12 kilómetros En la fosa de las Marianas O sea que igual Podríamos echar ahí A buceo a pulmón 100 metros Con un snorkel Ahí te echas con las gafas Y el tubito Y a bucear Sin problema Muy bien Qué gusto Pero no me fío de Sergio Ya Ten cuidado Ten cuidado Europa Bueno estamos en los satélites De Júpiter Si queréis saltamos A la siguiente parada Como el metro Sí vamos a Saturno Porque bueno Júpiter es verdad Que tiene casi 80 satélites Ahora mismo reconocidos Y bueno ya que 3 de estos Pues albergue Esa esperanza de vida Pues ya es bastante significativo Saturno tiene 82 satélites Con órbitas seguras Con órbitas seguras Que tenemos controladas Se han encontrado Más de 200 piderorros Que están girando Alrededor de Saturno Pero bueno 82 Que se puedan considerar Lunas o satélites Y de esas hay 3 También aquí otra vez 3 Que tienen bastantes cualidades Para que haya Pues eso Distintas observaciones Y distintas sondas Que puedan explorar Estos satélites Me refiero a Titán Titán sería el satélite De mayor envergadura de Saturno Estaríamos hablando de Mimas Y estaríamos hablando de Encélado Esos son los 3 También que de vez en cuando Salen a colación Y en el caso de Titán Pues bueno pues ahí está Primero estamos hablando De satélites Que tienen todos Muy baja temperatura ¿Qué quiere decir? Al tener baja temperatura Todos los registros Que se están encontrando De agua Suele ser agua En estado helado En estado sólido Pero también agua salada De momento Nunca se habla De agua dulce De agua que tú puedas consumir Como tal Casi siempre es Agua salada Por esa baja temperatura Tiene una característica Titán Y es que tiene Una atmósfera Tiene una de las grandes atmósferas Dentro de lo que son Los satélites De nuestro sistema solar Y ya digo Cuando hay atmósfera Se dan unas condiciones De vida mucho más favorables Luego se sabe Que tiene ríos Que tiene lagos Que tiene mares Y océanos De hidrocarburos Lo que os decía En concreto De metano Con trozos de hielo Que estarían flotando Si ahí el baño Va a ser un poco más Compañado Va a ser mucho más complicado No me meto Y además estaríamos hablando De eso En la superficie No teníamos que Profundizar demasiado Y lo que hace Es que Todo eso Se va alimentando De las distintas lluvias Pero también De las distintas evaporaciones Que se van produciendo Como la Tierra Claro Por eso Pero es porque tiene atmósfera El hecho de que tenga atmósfera Ya hay movimiento Y eso genera Unas expectativas Mucho mayores Y bajo la superficie Comentan Que puede haber Agua congelada Y también salada Pero de una salinidad tal Muy parecida A la del mal muerto Aquí en la Tierra A flotar Que no sería posible Que hubiera vida Por la concentración De sal que tendría Pero vamos Y eso sería ya Digo Bajo la superficie Pero aquí En Titán Estaríamos hablando Tanto la superficie Como bajo la superficie Hay movimiento Hay algo Siempre ya digo Con una salinidad Tremenda Pero con unas Cualidades Que le permiten Eso Que haya ríos Y que haya lagos Y que bueno Pues eso Para no bañarse en ellos Pero que le puede dar Un aspecto Un aspecto Por ejemplo Visual Muy espectacular En el momento Que podemos hacer Fotografías De Titán Sí Aquí apuntar dos cosas Titán ha sido visitado Por la sonda Cassini-Huygens Y tenemos Bastantes imágenes De Titán Y algunas de ellas Se pueden percibir Y se pueden ver La atmósfera es muy densa No se puede ver El planeta como tal Pero por medio De informática Se ha conseguido Llegar a recreaciones Y visión De cómo son Esos ríos Esos lagos Y efectivamente Es un planeta Que está vivo Por así decirlo En el ámbito atmosférico Y aquí Reseñar también Que uno de los mayores Especialistas Y expertos Científicos En la materia De océanos Extraterrestres Que es Kevin Hunt Es un científico De la NASA Que además fue El ayudante A Lo diré Al director Que hizo Titanic James Cameron James Cameron Le ayudó Cuando hizo Su exploración De las fosas marianas Porque es un experto Reconocido En este ámbito Y él dice Que no le extrañaría Ver que Titán Tiene también Una forma de vida Distinta a la que nosotros Estamos acostumbrados a conocer Porque pese a que No tiene agua visible Aparentemente No le extrañaría Que en esos océanos De hidrocarburos Pudiera surgir Algún tipo de vida Que nos es ajeno Pero no nos es extraño O sea Es decir Él prevé Que hay una posibilidad De que exista vida Pese a que es Un entorno Aparentemente hostil Para nuestro Para nuestro conocimiento O sea que bueno También es un candidato Interesante a visitar Creo que el primero Que se va a visitar Y donde más enfoque Va a ser en Europa Pero Titán También sería muy interesante Pescadores No vayáis a Titán A vosotros No Y no vayáis a buscar Nada Vale ¿Y qué más ejemplos Podemos encontrar? De momento estamos En nuestro sistema solar Seguimos en el sistema solar Sí Bueno un poco Por hacer un apunte De Encélado Que lo he mencionado Por encima Que también Así como Mimas Bueno se considera Que tiene un océano En su interior Pero poco más Pero poco más se sabe En Encélado Ese océano Sotarano Estaría bajo el polo sur Y lo interesante Es que tanto El pH Como la salinidad Como la temperatura Serían muy parecidas A las que encontramos En la Tierra Entonces eso Le da ya tengo también A lo mejor ahí sí hay truchas Ahí sí Y la sonda Cassini Tiene esa sonda Que gracias a ella Sabemos muchísimo De estos planetas Gaseosos Y de estos satélites La sonda Cassini Sí también Ha detectado Que hay géiseres Esos géiseres De vapor De agua Que además También kilométricos Salen a una distancia Tremenda Son los que Nos hacen augurar Que también En el interior Hay como mucho movimiento De hecho lo llaman Las rayas del tigre Porque están Puestos Esas grietas De tal manera Que parecen unas rayas Del tigre Desde fuera Visto desde el exterior Y desde ahí Es donde salen Estos géiseres Pues le hace también Algo muy Muy atractivo Y muy espectacular Luego estaría Neptuno En Neptuno De momento Con sus 14 satélites Hay uno Que es el que tiene Todas esas posibilidades De encontrar agua Y en abundancia Que sería Tritón Además ya el nombre Yo creo que ya Indica De que algo de De vida Y de agua Tiene que ver Lo mismo Con géiseres activos Que lo que hacen Es escupir En este caso Nitrógeno Sobre su atmósfera Y bueno Estamos hablando Tritón sería La mayor luna De Neptuno Y que gira Y esto es lo interesante Gira en sentido contrario A cómo giran El resto de las lunas Entonces dice que Tritón Es la que hace Que atraiga también A otro tipo De planetoides Que son los que giran Alrededor de Neptuno Pero vamos 14 son los que tienen Esas órbitas seguras Luego nos iríamos A Plutón Fíjate Porque decir Bueno Plutón Ya es imposible A pesar de que Ha sido degradado Como planeta nano Que ya no estaría Dentro de los 9 Que estaban En el sistema solar Pero también La sonda New Horizont Nuevos horizontes Que se envió En 2015 También nos está Dando una información Bastante paradójica Porque en Plutón Sí que siempre hemos pensado Que es un planeta Bueno pues Inerte Pedro lo gordo Cuanto más lejos del Sol Evidentemente dice Bueno más helados Si estamos hablando De capas de hielo En satélites De Júpiter Que están En una distancia Muchísimo más cerca A nuestra estrella Pues imagínate Plutón Bueno pues en Plutón Según esta sonda New Horizont Pues mares con agua Congelada O líquida En la superficie Y también en el subterráneo Y estamos hablando De temperaturas medias De menos 228 grados centígrados Pero Y además con presencia De amoníaco Pero eso no quiere decir Que se haya detectado También agua Así que Dentro del sistema solar Ahora os comentaré Algún dato ajeno Pero dentro del sistema solar Yo creo Si hemos hecho un repaso Bastante correcto Y bueno pues De lo que sabemos A día de hoy De lo que sabemos En el 2020 A medida que vayamos Investigando más Iremos encontrando Por supuesto Nuevas pistas Porque las sorpresas Van surgiendo Cada día Y bueno pues Los datos que Incluso se está trabajando Con datos de hace 20 años Esto es curioso Y esos datos Están revelando Nuevas sorpresas Jesús ha dado Pues un repaso Estupendo Y creo que no se puede Hacer mejor De lo que lo ha hecho No hombre Es lo que hay Me refiero Que son los datos Que ahora mismo Se están manejando Por lo menos Los datos que nos han transmitido Ya sabes que muchas veces No quiero decir Que sean todos Los que hay Pero por lo menos Los que nos han transmitido A nivel mediático A nivel de información Cotidiana A la que podemos entender Pues un ciudadano De a pie De los que no tenemos Conocimientos astronómicos Avanzados Es interesante lo que ha dicho Sergio De que se esté trabajando Con algunos datos De hace 20 años Porque yo entiendo Que toda esa información Que envían las sondas Hay que ir decodificándola Hay que ir interpretándola Hay que ir entendiéndola Y por tanto A día de hoy No hemos terminado De procesar todo lo que tenemos Toda esa información De las diferentes naves Que han llegado hasta allí Y eso que estamos hablando Solo Del sistema solar nuestro Que es un puntito Enano En todo el universo Que nos rodea Por lo tanto Todos los ejemplos Que estamos diciendo Se podían multiplicar Por muchísimo Por supuesto Hacer una pequeña observación Y es que Hemos dado de lado Se nos ha olvidado Nuestro punto más cercano De agua de la Tierra Que es la Luna Ah bueno claro En la Luna Se ha encontrado también agua Y bueno pues Incluso hay destellos Y hay fotografías De ese agua Helada evidentemente Porque no puede haber Agua líquida Por un tema Totalmente climático Sabemos que el agua Pues al menos De cuatro grados Se congela Más de cien se evapora Y la Luna No tiene esas condiciones Ese rango De temperaturas Para albergar agua líquida Pero sí que habría agua En estado congelado Y esa agua Pues nos podría ser Muy valiosa Para hacer Pues todo tipo de acopio En el caso De que saliéramos A dar un paseo Por nuestro sistema solar Podría valer Para consumo Y podría valer También para utilizarla De modo energético Disociándolo Y obteniendo hidrógeno De ella Con lo cual Bueno pues El agua lunar Es bastante interesante Y está confirmada Que tiene existencia Y si miramos más allá Del sistema solar ¿Se ha encontrado algo ya? ¿Se sabe? ¿Se tiene pistas De que existe agua afuera? Entiendo que sí Que la existiera Sí, no Para que claro Que esto lo hablamos Ya más En un terreno especulativo Claro Pero aún hay dos datos Un poco dentro Para crear esos esguices mentales Que caracterizan a MindFast Por una parte Esos exoplanetas Hay algunos Que se han descubierto Ya sabemos Cómo se han descubierto Porque ya dedicamos También uno de los programas Pero bueno La tendencia es que Pueden tener Mucha materia Pétrea Por decirlo así Pero hay otros Y esto es lo interesante Porque confirmaría Una de las hipótesis Que han barajado Los astrónomos Durante bastante tiempo De que haya plantas oceanos Entonces estamos acostumbrados Cuando estamos hablando de agua De que sea Un satélite Un planeta rocoso Y que Pues en algunos lugares Pueda tener agua O bien en la superficie O bien en el interior Pero que ocurre Un planeta que sea Solo exclusivamente de agua O sea Para de que es Para nosotros Inexplicable Pero sí se están barajando Esas posibilidades Ya digo Tanto a nivel científico A nivel astronómico Como luego Como hipótesis De algunas novelas De ciencia ficción O de algunas películas Y la otra Cuando Si salimos un poco De nuestro sistema solar Pero no salimos De nuestra galaxia De la Vía Láctea Es una noticia Además que pasó Muy desaparecida En su momento Y es que se ha descubierto Una fábrica de agua En un punto muy determinado De nuestra Vía Láctea Una fábrica de agua Quiere decir Que es donde Está manando agua Cada día Hasta el punto De que Con los análisis Y los cálculos Que se han hecho Dice que cada día En este lugar Que ahora os diré Exactamente Donde está ubicado Cada día Se crearía El agua suficiente Para llenar Los océanos De la Tierra 60 veces Cada día Y esto Desde el momento Del Big Bang Un grifo gordo Allí Un grifo gordo Pero no solo Es una fábrica de agua Sino que este punto Es una fábrica De estrellas De estrellas en formación Se ha descubierto Que hay una masa Gente de nube de gas Y de nube de polvo Donde se están formando A día de hoy De las que se tiene constancia Por lo menos 70 estrellas Con lo cual es Como eso Como una fuente energética Y una fuente de agua Tremenda ¿Dónde está Esa fábrica de agua Y esa fábrica de estrellas? A 1344 años luz De la Tierra Estaría Para que nos hagamos una idea Sabéis que Las estrellas El famoso cinturón de Orión Es muy visible Además es muy reconocible Bueno pues justo debajo Donde está la nebulosa de Orión Justo ahí Es donde se produciría Esta tremenda fuente De agua Y de nubes De nubes De polvo Y de nubes de gas Que están generando Muchísimas estrellas Por alguna razón Es como si imaginaron Hay una fábrica Donde Los dioses del universo Generan Hay multitud De vida Y de multitud De elementos químicos Para que se produzca También la vida Porque en el momento Que se forma una estrella La estrella Lo que genera Es sistemas solares Alrededor de esas estrellas Parece como un mini Big Bang Exactamente Entonces hay Y esas noticias Que de vez en cuando Van saliendo Que pasan desaparecidas Pero que me parece fascinante Porque claro Ya no estamos hablando De elementos sueltos Anecdóticos Individuales Sino que estamos hablando Ya te digo Utilizando en fin Un término y una metáfora Muy nuestra Una especie como de fábrica De metalurgia Donde se está produciendo Tantos y tantos Fenómenos Astronómicos Y generando Mucha física Y mucha química Alrededor de ese punto Concreto Que estaría A 1344 años luz Muy por debajo Cuando miremos Ahora La constelación de Orión Cuando veamos Las famosas Tres estrellas De ese cinturón De Orión O del cazador Como así lo llamaban Por ejemplo Nuestros antepasados Que nos demos cuenta Que hay En un momento determinado Se está formando Agua continua Que cada día Ya digo Según estos cálculos Se llenarían 60 veces Todos los oceanos Y todos los mares Que tenemos en la Tierra Es decir Es algo Que para mí Es inimaginable Para mí Lo reconozco Me crea un esguinte No, no Totalmente Que no vayamos allí Y pillemos eso Porque la que podemos liar Es tremenda Me habéis recordado Has mencionado Tritón Y me he acordado De la sirenita Es así que la he visto No voy a entrar en este tema Ahora Porque ya Suficientes palos Me he llevado en la última semana Como para ahondar en esto Pero hablando De películas O de novelas De ciencia ficción Si nuestros mind factors Quieren profundizar Y quieren ver ejemplos Imaginados Evidentemente De cómo podría ser Estos planetas con agua O estos planetas océano Les podemos recomendar películas Les podemos recomendar obras Sí, definitivamente De la temática que hemos hablado Yo voy a hacer un pequeño apunte Jesús comentará Creo que una película Que de todos es favorita Pero yo comentar Que Europa Ya se señalaba Como una posible Fuente de vida En la novela De Arthur C. Clarke 2010 Odisea 2 Los extraterrestres Dioses Le avisan a los humanos Que pueden tocar Cualquier parte De la vía lactea Menos Europa Que no vayan allí Porque Europa Se la guardan para ellos Es curioso que tantos Arthur C. Clarke Claro Claro Completamente Ya estaba señalando Europa Como un punto caliente Y un punto interesante Es curioso Que tantos indicios Apunten allí Sí, sí, sí La verdad que Es un punto En el mapa estelar Que está claramente marcado Y sería muy decepcionante Ir allí Y no encontrar Lo que estamos esperando Pero bueno Un poco también Volviendo a lo que decía Spinoza Da un poco de pena Que todas estas noticias Pasen desapercibidas Y sea más importante El último modelito De la Kardashian Que el descubrimiento de vida Que estoy seguro Que va a llegar En algún momento determinado Probablemente En el transcurso De nuestras vidas Y soy un poco escéptico De ver cómo la gente Lo va a recibir Pero pensad Me gustaría preguntaros también ¿Qué puede significar Para la humanidad El saber que efectivamente Hay vida fuera de nuestra tierra Que no somos una excepción Sino que somos El principio Se cumpliría el principio De mediocridad Somos algo más Abriría unas puertas Muy interesantes Claro, no sé Qué te parece a ti Espi Pero yo creo que es algo Tan gordo Que llevaría tiempo Así mirarlo Creo que en otros momentos Sería un impacto O sea, en otro momento De la historia Y reciente A lo mejor en los 80 Y los 90 Sería un impacto total Pero creo que A día de hoy Solo va a hacer memes De gatos incluso Son los memes de gatos Gatos galácticos O sea, pasará Tendrá un día De trending topic Y será un montón de memes Y pasará otra cosa Y estoy convencido De que pasará eso Hombre, yo creo que Nos obligaría definitivamente A la humanidad A colaborar conjuntamente A salir a buscar esa vida En el momento que sepamos Ya tenemos que hacer Un proyecto común Humano Y completo De colaboración absoluta De dejar aparte Nuestras rencillas Y nuestras diferencias Para enfocarnos todos En salir a buscar Esa vida hermana Que se encontraría afuera Sería una cosa interesante Totalmente Jesús, recomiéndanos una peli Pues Recomiendo pelis Y novelas Bueno, evidentemente Cuando hablamos de novelas De ciencia ficción Isaac Asimov Siempre tiene que salir A colación Tiene por lo menos Dos o tres novelas Donde estos planetas océanos Son auténticos protagonistas Dan Simos También tiene una de las novelas Articlar Como estabais citando O En el caso de Stanislas Len Cito la de Solaris Ya sabéis que Solaris También es ese planeta Océano Que es algo más Porque también es un organismo vivo Es un organismo pensante Pero sería un planeta océano Entonces recomiendo Tanto la novela de Stanislas Len Como la película De Tarkovsky Que se hizo también Con ese mismo título Solaris Y la otra Fue con lo que hacía referencia Sergio Una de nuestras películas favoritas Que hemos visto a todos Pero nuestro querido Fran No, no Sí, sí la he visto Ha visto Interestelar Sí, sí Estas veces Estas sí Está perdonado En el 2015 Bueno, pues en la película Interestelar Sabes que Uno de los elementos Que se barajan En fin Dentro de esa trama Tan compleja Pero tan fascinante Es el planeta de Miller El planeta de Miller Es el que orbita alrededor De ese gran agujero negro Llamado Gargantúa Bueno, pues Tiene dos peculiaridades El planeta Miller Una de ellas Que son olas gigantescas Con lo cual Se deduce Que estamos hablando También de un planeta océano Y por otra parte Que el tiempo transcurre A una velocidad Muy distinta Muy lenta De hecho Una hora En el planeta Miller Equivale a siete años terrestres Ya hay un poco La premura del protagonista Para, en fin Completar la misión Y que la cronología No sea un enemigo Bueno, pues ahí Estaríamos hablando De otro planeta océano Entonces lo interesante De los planetas océanos Es que no solo Que tengan agua Sino que En algunas de estas estructuras Que se establecen En novelas Y tanto en películas Además tienen Como vida propia Porque el planeta Miller También de alguna forma Tiene esa autoconciencia Que en el fondo Nos está remitiendo A la hipótesis Gaia Del Obelok Y que luego también Desarrolló Lynn Margulis Donde el planeta Gaia Como tal Es un sistema Homeostático Que se autorregula El mismo Por lo tanto Quiere decir Que tiene una especie De consciencia O de inteligencia Para que cuando Las cosas van mal dadas Pegue una especie De sacudida Para que vuelva otra vez Un poco A su estado original Y esa sacudida Puede originar Pues esas grandes catástrofes Que nosotros conocemos Donde por una parte Se acabó con los dinosaurios Acabó con Por lo menos Cinco extinciones Que ya sabemos Que ya sabemos Que no había todavía Seres humanos Pero que si hay una sexta extinción Con seres humanos Pues nos la podemos saber Entonces lo que decía Era eso No es un planeta océano El nuestro La Tierra Pero si sería un planeta Que de alguna manera Se autorregula Tiene esa especie De homeostasis Para que En el momento determinado Que vea que la temperatura O que vea que la salinidad De los océanos Corre peligro Se autorregularía Que es en el fondo Lo que dicen Estos autores De esta extinción O que dicen Estas mismas películas Así que bueno Sería una hipótesis más Para que algún día Cuando encontremos Un planeta océano Exclusivamente Pues haya ver Cómo amerizan O cómo aterrizan Que me da a mí Que estamos opositando A esa sexta extinción Así que más nos vale Encontrar un planeta de estos Otra peli No es directamente Sobre un planeta acuoso Pero sí Revelaría Cómo podría ser Formas extraterrestres Muy diferentes a nosotras Y basadas en En un medio muy acuoso Es la llegada Que yo creo que ya La hemos recomendado En alguna otra ocasión Muy buena película Son unos extraterrestres Claro no quiero hacer Un spoiler Por si alguien no lo ha visto Pero son unos extraterrestres Completamente Fuera de nuestra cabeza De cómo podrían ser Y que realmente Parece que vienen De un planeta O un medio Muy 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 acuoso Claro sí Con una configuración Anatómica totalmente diferente Es verdad Bueno y en la Y cuando hablamos de la Tierra Porque estamos hablando De lugares Fuera de la Tierra Pero la Tierra Como película de ciencia ficción Que yo recuerdo Es la de Waterworld Kevin Costner Donde bueno A través de una circunstancia Posapocalíptica Al final la Tierra Se convierte Lo que pasa Es que esa es mala Sí no No hablo de la calidad No hablo de la calidad Me refiero Que es la que estoy recordando Donde la Tierra Se puede convertir En un auténtico mar Donde lo que quedan Son pequeñas islas Y muchas de ellas Son artificiales Donde se desarrolla La vida Bueno pues es otra posibilidad Dentro de ese mundo Posapocalíptico Donde las variantes Son infinitas También recordar Que hay una película Que habla claramente De lo que estamos comentando Que se llama Europa Report Creo que se tradujo en España Como Misión Europa Y fue dirigida Por un espero primo mío Que se llama Sebastián Cordero Sueño con que sea Primo mío Y en la cual Se desarrolla Esa misión Esa posible misión De la NASA Para buscar esa vida En Europa Y es recomendable No es Al nivel de interestelar Pero es una película Que no es muy larga Es como una hora y media Y es recomendable Yo la recomiendo A los oyentes ¿Has visto Europa Report Espinosa? No, esta no ¿No has visto Europa Report? Por favor ¿No has visto? Hombre, por favor La venganza La venganza Serás mongolazo Serás mongolazo Serás mongolazo Bueno, ya está aquí Nuestro viaje Interestelar Interplanetario Buscando estos Estos océanos Que esperemos Que en algún momento Efectivamente Se confirme la existencia Tanto de ellos Como de la vida Más o menos Como conocemos en la Tierra Y podamos seguir Ampliando fronteras Y como esto Se irá actualizando No descartéis Que haya un nuevo Mindfax Sobre este asunto En el futuro Con nuevos datos Sobre este tema Alberto Espino Vamos a estar encantado Cerveza 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 Hasta la semana que viene Chao Mindfaxe Mindfax El descubrimiento de esa criatura Fue simplemente Extraordinario Ahora sabemos que nuestro universo Es mucho más complejo Mucho más vivo De lo que jamás habíamos imaginado La tripulación del Europa One Revolucionó los principios Fundamentales En los que la humanidad Basa su propia esencia Dudo mucho Que pudieran haber alcanzado Un éxito mayor Gracias por ver el video